¿Qué les pareció, weón? La zorra, compadre. ¡La zorra! La hermandad, compadre, de la banda nacional, weón. Aquí está, loco. Ya con Chihuahua, nos vamos a despedir, weón. Con esto, compadre. Para los weones que están allá, igual, loco. ¡Sí, se pierde! Ya, compadre. Queremos acá, weón. Un moch, weón, de doble, weones. Para terminar, gracias por su respeto. Eso es. ¡Evolution Disaster! ¡Evolution Disaster! ¡Suscríbete! 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 ziemlich cór desas tienen no chance ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los t Sne Nearly Village ligne por entre organisations ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!